Bueno, vamos a hablar sobre los descuartizados salarios argentinos, Cacha. ¿De dónde viene la expresión salario? Ah, pero sí que descuartizado. Del latín salarium, que se traduce como el pago de sal. Los griegos, después los romanos, pagaban el sueldo con sal. La sal era considerada como una moneda de cambio en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la sal se usaba para conservar las cosas, especialmente la carne. De hecho, de acá surge que pasar el salero de mano en mano es de mala suerte. ¿Sabían que viene de ahí? La versión religiosa dice que durante la última cena de Jesús, con los apóstoles, Judas derramó un salero con el brazo. Escena que retrató muy bien Leonardo da Vinci en su famosa pintura. Sin embargo, la verdad de la milanesa es que como en la antigüedad los salarios se pagaban con sal, de mano en mano, era muy común que durante el pago se perdiera un poquito de sal en el manoseo, digamos. Entonces, optaron por poner la sal en la mesa y de ahí el que la cobraba la levantaba para evitar pérdidas. Lo importante, hace miles de años, Cacha, era lo mismo que ahora. No perder ni un gramo de tu salario. Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. En principio estamos trabajando y la idea del bono sería un bono compensatorio, que es no remunerativo, pero eso lo vamos a hacer por excepción y para que sea pagado en dos cuotas. En principio englobaría el sector privado, porque usted sabe que hay una paritaria abierta también en el sector público. Así que eso, hasta que el sector público no termine de cerrar esas cuestiones, hoy estaría solo vinculado al sector privado. Va a haber una obligatoriedad, pero con marco flexible para que esto termine siendo algo que beneficie al trabajador, que tenga un impacto también sobre el consumo. Estamos en meses donde estamos viendo nosotros una desaceleración también a partir de los próximos meses de la inflación y esto puede servir como puente para poder paliar estos meses. Yo pensaba cuando lo escuchaba el ministro Dante Sica hablar, ¿no? El gobierno de Macri no es adepto a intervenir en el mercado. Ideológicamente es como muy distante a obligar a las empresas a pagar bonos. Es algo que no queda bien con el libre mercado. Sin embargo, es tan delicada la situación que tuvieron que suspender por un tiempo ese manualcito de liberalismo económico que tanto le gusta al presidente. El ministro de Producción, Dante Sica, dice que el bono de 5.000 pesos, dividido dos cuotas de 2.500, ¿es obligatorio? Aunque Carolina Stan le dice que no, para todo el sector privado. Primero, pónganse de acuerdo, muchachos, entre ministros. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Segundo, la pregunta es, ¿están las empresas argentinas, sobre todo las pymes? Hoy lo vamos a hablar con CAME. ¿En condiciones de pagar esa suma fija? ¿Se va a cumplir lo que quiere el gobierno? ¿O va a pasar, como dice la UIA, que 6 de cada 10 empresas no van a poder afrontar este bono adicional? Lo cierto es que no hay mucho margen para negociar. Si vos tomás los últimos datos del INDEC, la inflación oficial los primeros 8 meses del año fue 24,3, pero los salarios aumentaron 15,3. Esto sería una pérdida de 9 puntos en nuestro salario. Pero a estos datos oficiales le falta sumar la inflación de 6,5 en septiembre y seguramente superior al 6% en octubre. Con lo cual la inflación en todo el año se acerca peligrosamente al 50%. 50% de inflación. ¿Y los salarios cuánto? 35. Aproximadamente en promedio. Mucho. Con lo cual la pérdida real del poder adquisitivo será de por lo menos 15 puntos. Algunos dicen 20. Entre 15 y 20 puntos abajo está el sector trabajador. Te quiero recordar que Argentina tuvo la inflación en septiembre que 145 países tuvieron sumando los 12 meses del 2017. ¿Se entiende? Solamente en septiembre Argentina tuvo la inflación de 145 países sumando los 12 meses del año pasado. Es impresionante. Te quiero recordar algunos aumentos entre enero y septiembre de este año. Harina 144%. Fideo 68%. Aceite 66%. Pan 66%. Arroz 51%. Pollo 50%. Yerba 48%. Salario promedio hoy en Argentina según el INDEC. Bruto 31.000 pesos. Neto 26.000 pesos. Hace un año el bruto era 25.000 y el neto era 20.000 pesos. Entonces para que lo entiendas mejor lo que te estoy explicando lo sabes perfecto. Fijate como perdimos poder adquisitivo para la compra. Por ejemplo una docena de huevos. Vamos a algo bien cotidiano. En agosto la docena de huevos costaba 53 pesos. Un 59% más que los 33 pesos que costaba en agosto del año pasado. Con un salario promedio que te acabo de mencionar. El año pasado podías comprar 615 docenas de huevos. Con un salario promedio este año podés comprar 487 docenas de huevos. O sea perdiste, perdimos poder adquisitivo del 21% medido en huevos. ¿Se entiende? Vamos al precio de las hamburguesas. Otro muy buen ejemplo. El precio de un paquete de 4 hamburguesas pasó en un año de 62 pesos a 88 pesos. Es decir que aumentó un 43%. El trabajador promedio del sector privado que gastaba todo su sueldo en este producto podía comprar el año pasado 334 paquetes. 1.336 hamburguesas. El mismo trabajador que gasta todo su sueldo este año puede comprar 295 paquetes. O sea una pérdida del poder adquisitivo en hamburguesas, por ejemplo, del 11,6%. ¿Te das cuenta? Como la inflación te mata, te destroza día a día, te carcome el salario, nos va achicando el poder de compra. Y lo mismo podemos hacerlo con la nafta que aumentó 14 veces este año. El transporte, el alquiler del departamento, la cuota de la prepaga, la cuota del colegio privado de los chicos, la patente del auto, el ABL, el gimnasio, el cable, internet, si te querés ir a clase media un poquito más cómoda. Todas las clases sociales de la más baja a la más alta perdieron exponencialmente calidad de vida en los últimos meses en la Argentina. Ni hablar de tu salario me dio en dólares, que se licuó 100% este año. Por eso ni te hablo de ir a vacacionar afuera, porque te va a salir por lo menos 100% más. Y lo peor de todo, es como dijo Mauricio Macri en campaña, la inflación no va a ser un tema. ¿Se acuerdan de esa frase? Estaría buena para cerrar. La inflación no va a ser un tema. En ninguna parte del mundo lo es. Tiene razón Macri. Salvo Venezuela, Irán, Sudán y Argentina. Venezuela, Irán, Sudán y la Argentina. Te quiero contar la inflación el año pasado acá, en nuestro continente. Ecuador, cero. Cero. Perú, uno por ciento. En todo el año. El Salvador, dos por ciento. Que la gente se va del Salvador. Caravana. Chile, dos por ciento. Costa Rica, dos por ciento. Bolivia, dos por ciento. No es un tema. En todo el año. Brasil, dos por ciento. Paraguay, cuatro por ciento. Y están preocupados. Colombia, cuatro por ciento. En México se asustaron porque llegaron al seis por ciento anual. Lo que nosotros tuvimos el mes pasado. Ellos están muy asustados porque tuvieron seis por ciento en doce meses. Entonces, cumplidos tres años de gobierno, me vuelvo a preguntar. No era presidente que la inflación era un problema fácil de superar. Los bonos de fin de año no son muy pro. No, no, no. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. A partir de ahora y hasta las seis de la tarde.